Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos bloquear los mensajes y las llamadas de alguien en Facebook Messenger. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook Messenger y a continuación vamos a ir a la cuenta en concreto que queremos bloquear su mensaje y su llamada. Pulsamos encima y ahora le damos al nombre de la cuenta y vamos a bajar hasta la penúltima opción que dice bloquear. Pulsamos encima de bloquear y ahora lo que tenemos que hacer es darle a la primera opción que aparece que es bloquear mensajes y llamadas. Esto quiere decir que esta cuenta no puede enviarnos mensajes ni llamadas, pero en cambio la diferencia que tiene con bloquear en Facebook es que sí podremos seguir viendo sus publicaciones y demás, la actividad que tenga en Facebook. Pulsamos en esta opción, le damos a bloquear, esperamos a que termine y como veis ya hemos bloqueado los mensajes y las llamadas de esta persona. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.